Música Siente que Jesús me enseñó Él se envió a mí y hoy da mi oración Me puso profundo en el retraso Y sobre la roca Puso mis pies Puso mis pies sobre la roca Puso mis pies sobre la roca Puso mis pies sobre la roca Firme de su poder Puso mis pies sobre la roca Puso mis pies sobre la roca Puso mis pies sobre la roca Firme de su verdad Y de su poder Y de su poder